En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo El Dios que en Cristo nos invita a ser misericordiosos Como Dios lo es con cada uno de nosotros, esté con ustedes Del Evangelio según San Juan Jesús fue al monte de los olivos Al amanecer volvió al templo y todo el pueblo acudía a él Entonces se sentó y comenzó a enseñarles Los escribas y fariseos le trajeron a una mujer Que había sido sorprendida en adulterio Y poniéndola en medio de todos, dijeron a Jesús Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio Moisés en ley nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres ¿Y tú qué dices? Decían esto para ponerlo a prueba a fin de poder acusarlo Pero Jesús inclinándose comenzó a escribir en el suelo con el dedo Como insistían, se enderezó y les dijo Aquel de ustedes que no tenga pecado, que arroje la primera piedra E inclinándose nuevamente, siguió escribiendo en el suelo Al oír estas palabras, todos se retiraron Uno tras otro, comenzando por los más ancianos Jesús se quedó solo con la mujer que permanecía allí E incorporándose le preguntó Mujer, ¿dónde están tus acosadores? ¿Nadie te ha condenado? Ella le respondió Nadie, señor Yo tampoco te condeno Le dijo Jesús Vete, no peques más en adelante ¿Qué propensos somos los seres humanos A criticar los defectos de otros Y a menos valorar o hasta a veces querer borrar los propios defectos Esa crítica a veces despiadada Que no se compadece del prójimo Por eso Jesús ya nos recuerda Que antes de criticar Antes de incurrir ninguna falta Estamos más bien atentos a nuestros propios errores Y quien solo esté libre de pecado Que se sienta en la condición moral de poder juzgar a los demás Estamos llamados a teñir de misericordia De ternura De esa misma compasión Con que Dios a cada uno Nos brinda otra oportunidad Poder ofrecérsela al prójimo Tenderle la mano al que está caído Invitarlo a cambiar de vida Y a decirle Yo tampoco te juzgo Ve, acércate a Dios Es la fuente de la salvación Que en este camino cuaresmal Encontremos siempre Esa invitación Que a cada uno de nosotros nos invita A la propia conversión Más que a fijarnos En la necesidad de convertirse Que tengan los otros Creo, Jesús mío Que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que el Dios rico en misericordia Les bendiga Aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo ¡Gracias!